con el patrocinio de Impala Terminals Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región, saludamos a nuestros televidentes que nos sintonizan en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102 y a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com Bienvenidos a continuación nuestros titulares Hombre de 31 años identificado como Alexander Trillo fue asesinado con arma de fuego en la población de Yondó Antioquia, esta pareja fue detenida por hombres del ejército del BAET 7 por venta de estupefacientes los reclusos que están en las celdas de la estación del Muelle no recibieron hoy visitas, sus seres queridos exigieron a las autoridades respeto por los derechos humanos de los detenidos Este computador fue recuperado y entregado a sus dueños por la policía luego de que un habitante de calle llegara hasta una vivienda y lo sacara El próximo 5 de abril se elegirán los representantes que conformarán la mesa de política pública del adulto mayor Y en deportes, todo está listo para que la alianza peculera enfrente a millonarios La máquina amarilla espera quedarse con los tres puntos del local Y al cierre, conozca todos los detalles del nuevo programa de enlace televisión en casa Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Sicarios asesinaron en el municipio de Yondó a un hombre de 30 años identificado como Alexander Trillos quien según sus familiares se dedicaba a los oficios varios En este punto del barrio José Domingo, Oliveros de la población de Yondó fue asesinado a Alexander Trillos de 31 años Sus familiares llegaron hasta Medicina Legal a reclamar el cuerpo del hombre quien trabajaba, según sus seres queridos en oficios varios Era un muchacho extrovertido recochero amigable le gustaba mucho el deporte jugar teo, fútbol su ocupación, oficios varios era un muchacho que se le medía lo que sea pescar bajar bultos de cemento para él el trabajo no era deshonra ¿qué pasaría? ahí está el tema de investigación hay que esperar también aseguraron que a pocos minutos de ocurrido el crimen pasaron por el lugar y pensaron que Alexander había sufrido un accidente nosotros estábamos haciendo una diligencia en el pueblo y cuando ya íbamos para la casa nos encontramos con el hecho se aproximan al hecho un primo de él se pensaba que era un accidente pero no reconocía que era por un atentado el cuerpo del hombre fue ingresado hasta el hospital de la población pero según su familia ya era demasiado tarde el primo lo recoge está a una cuadra del hospital Héctor Adal Gómez él sube lo lleva al sábado hasta el hospital pero no ya era demasiado tarde ya llegó sin signos vitales Alexander Trillos oriundo de Yondó recibió cuatro impactos con arma de fuego en varias partes de su cuerpo por hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje era el segundo de tres hermanos y el ejército capturó en las últimas horas a una pareja que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la población de Yondó también fueron detenidos dos pescadores cuando realizaban la actividad con trasmayo interceptaron dos señores los cuales se encontraban pescando con un trasmayo ustedes saben que ese es un delito ¿cierto? ese es el momento en el que hombres del ejército le notifican a los pescadores que están siendo detenidos por la realización de pesca de manera ilegal una de las unidades de mi batallón que se encuentra por el sector de Llanito cerca al río Sogamoso fueron sorprendidas dos personas que se encontraban realizando pesca ilícita con unos trasmayos donde pues están faltando a la norma a la normatividad de la pesca están cogiendo animales muy pequeños prácticamente alevinos y pues eso hace que el pescado no se desarrolle y se pierda todo este pescado los hombres quienes aceptaron el delito estaban utilizando trasmayos para realizar la actividad una de las unidades que estaba cerca vi a estas personas y fueron retenidas y en el momento fueron verificadas si se les encontró un trasmayo si se les encontró pesca o animales muy pequeños en la canoa por donde estaban realizando la actividad la gente por muchas necesidades realiza estas actividades pero tienen que tener en cuenta que están faltando a la vida estos animales no los dejan crecer no los dejan que se vuelvan adultos sino los quieren coger pequeños y esto hace que la misma fauna pues se vaya perdiendo y más que todo lo que en el río tenemos como el bocachico como la mojarra el bagre un resto de animales que se crían en este sector en otros resultados también de las fuerzas militares fue detenida una pareja en la población de Yondó sindicada de venta de estupefacientes horas más o menos como las 7 7 y media de la noche fueron dos personas ya dos adultos que se la pasan vendiendo hablemos marihuana perico cocaína a diferentes personas o consumidores de los cuales pues fueron sorprendidos en el momento que iban a realizar esta actividad a los detenidos también las autoridades le hallaron más de 300 mil pesos en efectivo que se presume sería de la venta del narcótico sustancias psicoactivas armas blancas y celulares les fueron encontrados a los reclusos que están en las celdas de la estación del muelle los elementos según las autoridades han sido ingresados a la estación en caletas durante las visitas en estas caletas hechas en recipientes plásticos estaban entrando celulares sustancias psicoactivas y dinero entre otros elementos a las celdas que están en la estación del muelle donde hay alrededor de 60 delincuentes detenidos se encuentran una serie de elementos cortopunzantes una serie de sustancias equipos móviles celulares sin car y estaban fermentando frutas pues para la producción aparentemente de guarapo o guarapillo estos elementos eran entrados a la estación según las autoridades cuando los internos recibían las visitas los días en los cuales pueden intentar ingresar estos elementos que incluso al igual como en el centro penitenciario acá de Barranca Bermeja hemos encontrado y hemos capturado personas intentando meter sustancias logran camuflar muy fácilmente algunos elementos dentro de las comidas ahora les voy a mostrar como dentro de un termo que para nosotros es un elemento normal logran hacer una caleta en el fondo del mismo para ingresar celulares así mismo dentro de la misma comida dentro del pan dentro de algunas frutas que los días de visita se les había permitido ingresar están pues introduciendo estos elementos a la celda como tal esas razones llevaron a las autoridades a tomar las siguientes medidas vamos a prohibir el ingreso de gorras el ingreso de alimentos el ingreso de cualquier elemento que nos genere la duda o la sospecha en cuanto a que allí pueda haber una caleta entonces para omitir nosotros este paso y no volver a un procedimiento engorroso no se admite ningún tipo de este elemento los días de visita están destinados a los días domingo sin embargo este día teniendo en cuenta pues para este fin de semana las restricciones que tenemos estamos priorizando algunas situaciones este día no van a tener visita pues estas personas teniendo en cuenta pues que vamos a continuar en registros en las celdas que están en la estación del muelle hay detenidos por delitos como el homicidio abusadores feminicidios y hombres indicados de concierto para delinquir dentro de las requisas a las celdas también la policía encontró 500 mil pesos en efectivo por estas situaciones las mujeres que llegaron hasta la estación del muelle hoy a visitar a sus seres queridos no se les permitió el ingreso las autoridades esperan unos equipos especiales del INPEC para poder detectar si en los alimentos o en los elementos de aseo los familiares de los detenidos están entrando sustancias dinero o celulares a la estación empacados quedaron los alimentos y los elementos de aseo que las esposas de los detenidos que se encuentran en la estación del muelle les pretendían entregar en la visita ni ellas ni lo que llevaban lo pudieron ingresar a la estación que no hay visita que no y que no dejan de entrar nada ni ropa ni nada sin embargo yo no vengo los miércoles porque no dejan de entrar nada ya me he venido dos veces y no dejan de entrar nada algunas aseguran que viajaron más de cuatro horas para poder visitar a sus seres queridos y que no entienden por qué la decisión de las autoridades de prohibir el ingreso vengo desde muy lejos a llegar a San Pablo son tres horas y de San Pablo acá arranca son una hora y media y vengo y me encuentro que no hay citas para los que están presos si le trae lo del aseo la comida y me cato porque ya tengo dos meses que no vengo y le traía al niño para que él lo viera otras pidieron la intervención de líderes sociales pues consideran que es una violación a los derechos humanos de los detenidos no poder recibir visitas de todo prima el derecho a la familia a compartir con las personas ellos están privados de la libertad encerrados allí quien los visite quienes traigan las cositas y por qué no nos van a dejar entrar con ellos al menos a compartir a verlos que están bien como se encuentran es un derecho de todo ser humano poder compartir con la familia las mujeres que llegaron a la estación hoy solo pudieron saludar a sus seres queridos desde la puerta de esta manera seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com visítenos momento de hacer una pausa y al regresar más información en enlace noticias tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome cabitron para limpieza avanzada equipo de radiología ortodoncia moderna Chrome odontología especializada estrene moto con comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial comultrasan motos la cuasiparroquia señor de la divina misericordia presenta desde Nueva York para Barranca Bermeja a John Carlo noches de adoración sin límites 5 de abril normal Cristo Rey valor 5 mil pesos invita sacerdote Alexander Díaz Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 RAP4 lujo fuerza y estética y HILUX una nueva era en pickups con Toyota siempre hay un camino Festival de detergentes en Autoservicio La Quinta Ariel por 2 kilos 12.490 Ariel por 4 kilos 22.990 RINDES por 4 kilos 15.990 Ariel líquido de un litro 12.990 RINDES de 2 kilos Llévelo por mercados mayores de 100.000 pesos por tan solo 5.000 pesos Promoción hasta el próximo 4 de abril Kaplan International Cursos de inglés High School Inglés de negocios Preparación de exámenes internacionales Campamentos de verano Vive tu sueño Estudia en el exterior Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan En el aniversario Más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril Ven a celebrar el aniversario Más por menos Más, más, más Más por menos El Dorado Center donde comprar es ahorrar ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil además calzado y mucho más El Dorado Center donde comprar es ahorrar frente al Parque Uribe El Dorado Center Llegó Doña Rebajona a los autoservicios La Quinta con el 35% de descuento en productos como detergente Rindex Ariel y Ace Cepillos Oral B Crema Dental Oral B Pague 1 y lleve 2 en máquinas de afectar Más Repuesto Continuamos con más información Un habitante de calle ingresó hasta una vivienda y se robó un computador portátil Las víctimas dieron aviso a las autoridades quienes en tiempo recuperaron el equipo La Policía Nacional hace entrega formal de unos elementos que fueron hurtados en la madrugada gracias a su llamada oportuna la reacción inmediata del cuadrante se logra la recuperación nuevamente de estos elementos de igual manera nuevamente se le hace entrega de los mismos Este es el momento en el que la policía hace entrega de un computador que había sido hurtado en la comuna 5 a sus dueños Nos levantamos esta mañana vimos la puerta abierta empezamos a buscar vimos unas marcas en el patio hicimos la llamada al cuadrante e inmediatamente ellos empezaron la búsqueda de estos elementos El ladrón según las autoridades habría sido un habitante de calle que aprovechó el descuido de los dueños del equipo Aparentemente un sujeto de un habitante imposible habitante de calle había ingresado a una residencia y había sustraído algunos elementos y en aras de esto se da una orden de búsqueda y localización se verifican algunos puntos dentro de los cuales el cuadrante tiene como resultado la recuperación de este elemento es un computador en este caso los afectados dieron de inmediato aviso a las autoridades lo que permitió que la reacción del cuadrante diera resultados efectivos en la reacción oportuna de la policía nacional se pudo recuperar estos elementos que fueron hurtados en mi casa la policía hizo un llamado a que los ciudadanos tomen medidas de autoprotección para que no se conviertan en víctima de los delincuentes y el próximo 5 de abril se elegirán los representantes que conformarán la mesa de política pública del adulto mayor para el próximo miércoles 5 de abril quedó agendada la elección de los representantes que conformarán la mesa política pública del adulto mayor con la que se busca garantizar los derechos y su calidad de vida a esta población de los consentidos de la administración municipal el día de ayer estuvimos conversando con todas las asociaciones de adulto mayor y con algunos adultos mayores que se dieron cita en el CPC junto con la personería para hablarles un poco de cómo es esa construcción de la política pública del adulto mayor les socializamos como un marco teórico hablamos con ellos en el transcurso de la próxima semana se elegirán entonces los representantes a esa mesa para crear la política pública del adulto mayor poderla presentar este año al consejo municipal digamos que esa es nuestra meta esperamos que sea así igual tenemos en cuenta que es algo muy extenso es un tema de gran foco social y pues la idea es trabajar arduamente en ello este proyecto debe ajustarse a las necesidades de la población lográndose determinar un cronograma de trabajo que conlleve a que este año el documento sea revisado por las oficinas asesoras de planeación y jurídica para ser presentado como proyecto de acuerdo ante el consejo municipal la atención de los adultos mayores tenemos que priorizar de igual manera la administración ha trabajado mucho en ello hemos seguido trabajando muy pendientes del programa adulto mayor y esa es la idea con la política con la conformación de esta mesa los adultos mayores de la ciudad tendrán quien los represente en diferentes escenarios especialmente cuando sus derechos sean vulnerados y las constantes lluvias tienen preocupados a los comerciantes y a los habitantes del sector del muelle ya que la cota de desbordamiento del río subió 40 centímetros en las últimas horas en 4 metros con 10 está la cota del nivel del río el afluente está a tan solo 90 centímetros para desbordarse quienes trabajan como chaluperos en el muelle aseguraron que si las lluvias no cesan podrían haber emergencias en esta zona de la ciudad desde que entró aproximadamente ya anda casi en un mes así en un mes sube y baja pero ahora ahora se ha establecido pues anoche subió más subió aproximadamente como unos 40 centímetros de ahí vuelve pero eso ha debido a los aguaceros que están cayendo en Bogotá normalmente estos hombres saben que cuando el río Magdalena está así las medidas preventivas para evitar tragedias deben redoblarse su caudal de Omar está en 4 metros con 10 centímetros y pues así pues lo que hay es mucha madera y hay que tener mucho cuidado en las embarcaciones porque no es lo mismo estar en verano que estar el río crecido pero eso es actualidad lo que pasa es que como transportadores tenemos que tener mucho cuidado más que todo la seguridad es lo más importante en el río Magdalena todos sus pasajeros deben llevar sus chalecos puestos esas medidas también las deben tomar quienes están al frente de embarcaciones grandes las embarcaciones grandes lo que tienen que tener que cuando va una embarcación pequeña desplazándose pues tienen que tienen que rebajar la velocidad hay unos que tienen mucha precaución otros de pronto no lo alcanza a ver a uno pero de todas maneras ellos lo saben como transportadores de embarcaciones mayores saben que tienen que tener mucho cuidado cuando va embarcación pequeña bajando el río Magdalena tiene 16 metros de profundidad aproximadamente su cota generalmente se mantiene en 3.50 metros en las últimas horas ha subido 50 centímetros el nivel de las aguas por las constantes lluvias aprende y practica con instructores todos los domingos en el centro comercial San Silvestre juegos de mesa como ajedrez y dominó de 9 y media a 11 y media de la mañana en la plazoleta de eventos ubicados en el tercer piso las actividades son gratis momento de hacer una pausa al regresar información deportiva en enlace noticias la tecnología moderna de chrome hará que tu sonrisa salque a la vista cámara intraoral detector de caries anestesia por computador y la mejor asesoría profesional chrome odontología especializada electrofair ilumina tu vida electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida just you and I the road is not so long the road is not so long you and I encuéntralo en sanautos sea con publicar conseguir clientes por internet es más fácil tiendas online páginas web publicidad multimedia campañas en google facebook y la guía telefónica regional santander dos mil dieciocho que su negocio necesita con ultra san hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida visítenos caplan internacional cursos de inglés high school inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tu sueño estudia en el exterior aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria caplan autoservicio nuestras transmisiones desde la catedral la inmaculada cristo vive entre nosotros llego doña rebajona a los autoservicios la quinta con el 35% de descuento en productos como champú y en pocos minutos se dará inicio al partido de la alianza petrolera contra millonarios jorge luis bernal técnico de la máquina amarilla espera quedarse con los tres puntos de local en pocos minutos en la alianza petrolera se enfrentará contra millonarios la máquina amarilla en cabeza del profe jorge luis bernal espera quedarse con los tres puntos de local nosotros vamos a enfrentarlos con la mayor disposición a ver si si logramos ganar la idea es ganar ganar que ganemos los tres puntos que lleguemos a 17 ellos son terceros y nosotros llegando a 17 los alcanzamos bernal sabe que el equipo de la capital también llega con su artillería para tener un buen resultado entiendo que hay un gran cuerpo técnico hay una gran nómina ha hecho muy buenos partidos millonarios bueno es un equipo que nos merece el mayor respeto con jugadas programadas táctica y concentración el profe y sus muchachos esperan brindarle un buen espectáculo del fútbol a la afición y se ponen nueve fechas más entonces muy importantes con todo el dramatismo del caso para los que estamos ahí en la pelea la alianza petrolera está en la casilla número 12 del fútbol profesional colombiano con 14 puntos mientras que millonarios está en la casilla 3 con 17 puntos y una excelente participación en un alto nivel competitivo ha tenido el hexagonal de fútbol de menores de 15 años que se juega en la cancha la cotra eco el hexagonal el hexagonal de fútbol de menores de 15 años que se juega en la cancha la cotra eco ha tenido una excelente participación gracias a Dios está saliendo bien hoy terminamos las rondas clasificatorias venimos a las semifinales y hay tres equipos prácticamente clasificados falta el último que está eliminando estos momentos pero participaron equipos como Oro Negro Barranqueño River Alianza Petrolera y la verdad también el equipo La Esperanza que hay que admirar que es un grupo nuevo y que ha estado en este en este andamiaje ya incluso se conocen los nombres de los equipos clasificados para las rondas finales a ver River de Oro Negro Alianza Petrolera y el equipo de La Esperanza están clasificando o sea que el 1 entra como mejor perdedor o sea que ya iría el 1 con el 4 y el 2 con el 3 y ahí sacamos los dos finalistas para la yo creo que dentro de 15 días se hace la final Estos encuentros sirven para que los jóvenes se integren y se foguen para juegos futuros Lo primero darle esparcimiento a todos los muchachos que en estos momentos no tienen competencia digamos que municipal por todo lo que se sabe la organización y eso se ha demorado pero porque los clubes han estado un poquito lentos en eso lo segundo porque los muchachos necesitan una distracción en vez del tiempo de ocio y lo tercero pues lo que nos gusta a nosotros están en las canchas de fútbol a toda hora haciendo fútbol competitivo y la verdad que estamos muy agradecidos de todos los equipos que nos dieron la mano También estos jóvenes sueñan con que el fútbol de Barranca Bermeja tenga mayor proyección y hacer parte de la nómina del equipo profesional de la ciudad Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Momento a hacer una pausa y al regresar más información en Enlace Noticias En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del catorce de marzo al dos de abril Ven a celebrar el aniversario más por menos más, más, más más por menos Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda de Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes en el tiempo y en su librería Todo lectura desde el 20 de enero Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos preservación del agua cuidado de la flora fauna y el aire recolección de residuos y escombros De incumplir las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos Empezarán a regir a partir de junio de 2017 Evítese una sanción Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía En Barranca Bermeja sí es posible recuperar nuestro medio ambiente Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Llegó Doña Rebajona a los autoservicios La Quinta con el 35% de descuento en productos como detergente Rindex, Ariel y Ace Cepillos Oral B Crema Dental Oral B Pague 1 y lleve 2 en máquinas de afectar más repuesto Temas de interés Respuestas de profesionales y diversión podrá usted ver en el programa En Casa que hace parte ahora de la programación de Enlace Televisión En Casa es un programa creado para toda la familia en este espacio se tocan temas de interés con profesionales para que la audiencia pueda resolver dudas o situaciones especiales En Casa es un nuevo formato en la televisión en Barranca Bermeja aquí queremos llegar a todos los hogares a partir de las 10 en punto de la mañana con un componente nuevo para todos nuestros televidentes y es precisamente esas preguntas que tienen ellos como televidentes pero con una respuesta desde el punto profesional en Barranca Bermeja es decir si usted tiene dudas acerca de derecho pues aquí tenemos abogados que les van a responder si usted tiene problemas de salud mental pues tenemos psicólogos que le van a responder si usted quiere saber acerca de actividad física pues tenemos preparadores físicos para que usted pueda tener todas las respuestas a esas preguntas que tiene Usted podrá verlo en el siguiente horario El horario es a las 10 de la mañana entonces va dirigido a todas las personas que en ese momento están en casa como son las amas de casa como son los estudiantes que su jornada son en las horas de la tarde entonces queremos llegar como a este público en donde pues ellos están pendientes de todos esos temas de actualidad que nosotros tenemos Así que la invitación está hecha por una de sus presentadoras Jennifer Gallego Ya saben Kiara de la Osa y Jennifer Gallego están aquí en Enlace Televisión a partir de las 10 de la mañana para llegar a todos sus hogares los esperamos ahí en puntico para que ustedes conozcan todos los temas de actualidad de nuestra ciudad En casa llega a sus hogares con un formato distinto con temas de actualidad pero sobre todo de interés para todos los barranqueños Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 No olviden nuestra cita mañana 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM y de nuevo nos vemos a las 12 en punto del mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz noche para todos Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias